A solas caminaba queriendo encontrar un amor, un cariño, alguna ilusión Cuando te vi sentada en el parque aquel y mi soledad di desaparecer Con miedo a tu lado al fin me senté, tomé tus manos tibias y te acaricié Miré tus ojos tristes y me enamoré y el viento de la tarde me hizo saber Que estoy enamorado, enamorado de ti, tus ojos me lo dicen y me siento feliz La vida me sonríe y yo quiero vivir, vivir enamorado, enamorado de ti Miré tus ojos tristes y me enamoré y el viento de la tarde me hizo saber Que estoy enamorado, enamorado de ti, tus ojos me lo dicen y me siento feliz La vida me sonríe y yo quiero vivir, vivir enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti, tus ojos me lo dicen y me siento feliz La vida me sonríe y yo quiero vivir, vivir enamorado, enamorado de ti La vida me sonríe y yo quiero vivir, enamorado de ti